Después que con bramidos espantosos infundieron pavor a los mortales, estos montes al mundo estremecieron y un ratoncillo fue lo que parieron. El parto de los montes, lo que hemos asistido aquí esta mañana una vez más, por una oposición que ni está ni se le espera. Comenzaré por responderle lo último al señor Pujante, líder natural de esta izquierda de perdedores, porque los pactos que ustedes hacen son de perdedores, de perdedores de elecciones que luego intentan superar el todos contra el PP. Bueno, pues este pacto de perdedores, este líder natural del pacto de perdedores, que se siente cortejado, o sea que ahí me parece muy bien. Hombre, yo ya he descubierto que usted lea al Papa Francisco, con lo cual vamos avanzando mucho. Nosotros, yo le digo al Papa Francisco efectivamente, que todo lo que dice lo asumo, lo trato de asumir, lo trato de entender, el aborto incluido también, el aborto también incluido. Está bien que lo lea usted, pero no lo lea usted a medio. Pero que nosotros creemos en mercados, no creemos en mercados libres, creemos en mercados regulados. Es una cuestión económica clara y definitiva. Y mire, ¿podemos hablar de eso? ¿Podemos hablar de los partidos que no pagan la seguridad social? ¿Podemos hablar de eso? No, eso lo dirá usted. Para mí sí, para mí es un delito político de primera magnitud. ¿Comprende? Para mí un partido que no paga la seguridad social está absolutamente inhabilitado para ser opción de gobierno. Para mí un partido que se le cae la E de España en Euskadi, para mí un partido que se le cae la España, que no la tiene, que no la tiene, no me estoy refiriendo ahora a los amigos del Partido Socialista, me estoy refiriendo a ustedes. Ustedes que cuando gobiernan con el tripartito en Cataluña, aparte de hundir Cataluña, son los primeros excepcionistas, los primeros independentistas. A mí me parece que un partido así no puede exigirnos, puede lógicamente aquí en Murcia decirnos que vayamos todos en el camino común, pero darnos ejemplo en la reivindicación de una deuda histórica a un Estado español en el que no cree, primero la bandera republicana que usted tiene, que me parece todo el respeto del mundo, la lleva usted a su partido y le dice usted que es España y que España es la que tiene que pagar la deuda histórica a Murcia. Y cuando usted consiga ganar esa batalla política, nos da lecciones a los demás. En segundo lugar, el señor Bernal es diputado de esta Cámara, el señor Bernal es miembro del Consejo de Gobierno. Este reglamento, que además no lo hizo el Partido Popular, tiene un artículo 98, señorías, porque a lo mejor uno no se ha estudiado los presupuestos, pero se ha estudiado el reglamento. Y el señor Bernal el año pasado no intervino y se le reprochó que no interviniera. Y este año interviene y resulta que está faltando al derecho de esta Asamblea. Eso sí que es el cruz de la comedia. Eso sí que es el cruz de la comedia. Eso sí que es el cruz de la comedia. De verdad que eso sí es el cruz de la comedia. Y lo digo simplemente por responder, no por el respeto personal que usted me merezca, que le tengo bastante más del que usted me tiene a mí. Porque, hombre, esto de que nosotros no nos estudiamos los presupuestos, me lo ha dicho a mí, habitualmente a mí, al señor Segado, al señor Martínez, que es que es nuestro partido, como repartimos juego. Como repartimos juego, pues resulta que el portador, pues no… Mire usted, yo comprendo que como el PSOE ha vuelto y se ha hecho presente, pues no se acuerda y no sabe que aquí los presupuestos, el debate de presupuestos lo hacen los portavoces adjuntos. Tenemos ese defecto, le damos juego a los de portavoces adjuntos. Cada uno puede hacer lo que vea con el cliente, ¿no? Tenemos esa… Y siempre estamos dispuestos a aprender, a aprender. Yo, mire usted, prefiero estar en el cruz de la comedia, donde se necesita uno ingenio y gracia a que me elabore los discursos del grango a yo mismo. No, no me gustaría, no me gustaría, porque mire usted, que a estas alturas ustedes se enfaden porque venga aquí un diputado que además es consejero de este Gobierno y les pida sencillamente que presenten ustedes enmiendas con rigor y monten la que han montado, pues si eso no es el cruz de la comedia, que venga Dios y lo vea. Algo pasa aquí, algo pasa aquí, algo pasa aquí. No, si es lo que ha dicho, si es lo que ha dicho. Y el año pasado ustedes les acusaron de falta de respeto a la Asamblea. Hoy interviene, dice una cosa coherente y no tiene respeto a la Asamblea. No se puede decir una cosa y la contraria, señora Retegui, con todo el afecto que sabe usted que le tengo. No se puede ser tan incoherente, no se puede ser. Y ahí es donde usted demuestra que no se lee muchas cosas. Ni se las lee ni las pone en práctica. Porque, vamos, que venga ahora aquí la señora de los cazaprimes, la señora de los cazaprimes a darnos lecciones a nosotros en la lucha por las renovables, manda puntos suspensivos. Por favor. Con un Gobierno que ha presentado un recurso de inconstitucionalidad. Es que, de verdad, estudiese usted no solo los presupuestos, sino algunas cosas más. Y mientras que ustedes siguen dedicados a su coalición Izquierda Unida-PESOE, que veremos a ver, veremos a ver, los ciudadanos no son tontos, ¿eh? Veremos a ver. Como tengan el mismo éxito que con las elecciones del artículo 33, que dice mi compañero y, sin embargo, amigo, señor Castañón, vamos dados, ¿eh? O sea que, mientras que ustedes siguen dedicados a la coalición de perdedores, nosotros con el Gobierno al que apoyamos y sustentamos, seguiremos la hoja de ruta que ha marcado, porque nos parece adecuada. Y seguiremos ampliando la protección social de los murcianos en el 2014. Continuaremos modernizando, investigando y dándole competitividad al campo murciano. Continuaremos profundizando en el PHN que ustedes, y solo ustedes, nos arrebataron y cuya primera entrega es algo, porque ustedes ahuica, han hablado poco, ¿eh? Para hablar de agua desmayada, pero de mal hablo poco. Y yo les digo que ustedes nos arrebataron un PHN y nosotros seguiremos luchando porque ese memorándum de la concordia, memorándum de la concordia, apoyado por esa sociedad, por esos regantes de las que ustedes están distanciados, ese memorándum de la concordia es el primer paso del reequilibrio hídrico que tiene que haber en esta región y que ustedes nos arrebataron. Seguiremos luchando por la ciudad ciudadana, con la seguridad ciudadana, con especial atención a la violencia de género, por las emergencias, por el medio ambiente. Profundizaremos en un modelo de administración pública más austero, eficiente y sostenible, que lo está haciendo el Gobierno de Valcárcel. Seguiremos apoyando a los autónomos y a las PYMES. De ellas han hablado muy poco ustedes, porque en vez de hacer un plan E, podrían haber hecho lo que ha hecho Rajoy, poner un pago de proveedores, que es el que ha roto la cadena de morosidad que se generó cuando en el 2009 el señor Zapatero no aplicó la receta del señor Solvés. Yo sé que esto a ustedes les duele, pero es que la incongruencia hay que ponerla. Aunque yo no me las estudie, aunque yo no me las estudie, resulta que le pongo a veces a usted entre la espada y la pared de la incongruencia. Y no se fije usted tanto en los periodistas, porque si nos fijamos tanto en los periodistas y le hablo a un periodista, a lo mejor tenemos que creernos que al final va a usted estar en la lista, no sé en qué puesto de las europeas. Y tendría la cosa guasa, con lo que ha dicho usted aquí de los viajes a Europa, señora Retegui. O sea que, tomemos... Roy Pivosa estudia bastante las cosas, hasta el punto, hasta el punto de decirle, señora Retegui, si se fía usted tanto. No, si yo ya he ido, yo ya he ido. He estado, he estado y he visto cómo una región de Murcia que no la conocía ni el conserje, ahora preside el comité de las regiones. Ahora es conocida, ahora tiene un valedor y ahora tiene un presidente respetado en Europa, cosa que con ustedes hubiera sido absolutamente imposible. No me lo diga, señora Retegui. He sido testigo de cargo. He seguido al señor Barnier por los pasillos del hemiciclo europeo. Hemos luchado por esos fondos. Usted de Europa habla muy poquito. No ha dicho, como el señor consejero, que en el 2014 habrá más fondos europeos. ¿En eso tiene que ver mucho el presidente y su poder y su influencia en Europa? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Estudiese eso también, señora Retegui. Estúdieselo. Y no se fíe solo de los periodistas. Porque a lo mejor sale lo que dice el periodista y tenemos a la señora Retegui. No sé en qué lugar en la lista de las europeas. Arrempuja, maruja y echa la aldada, que es lo que dicen en la huerta. Sí, señora. Si usted conociera un poco más la huerta, sabría que ese es uno de los dichos más importantes que hay en esta huerta. Como hay otro, como hay otro, que se lo voy a decir. Otro dicho de la huerta. Cultura a pie de tierra. Está usted como el maestro Ciruela, que sin saber puso escuela. Eso es lo que está usted esta mañana aquí. Está usted aquí como el maestro Ciruela, que no sabiendo leer, fue y puso escuela. Me la acaba de decir una señora juvenil. Apoyaremos a los autónomos y a las pymes, con 70 millones para financiar nuevos proyectos empresariales. Apoyaremos la licencia express como sistema de dinamización. Ampliaremos, les guste o no les guste, la red de colegios. Apostando por el bilingüismo y por la FP dual, por un programa cultural que va a tener una línea de calidad, por un nuevo impulso turístico a esta región. En esa ilusionante ley que ha tenido lugar en este hemiciclo. Apoyaremos la acción social de un gobierno social que dedica su principal esfuerzo a hacer sostenible el estado del bienestar que ustedes, por su nación, les guste o no les guste, pusieron en evidencia. El gobierno de Valcárcel es el gobierno del hospital Mar Menor, el gobierno del hospital Santa Lucía, el gobierno del materno infantil de La Risaca, el gobierno de la Politécnica de Cartagena, el gobierno de la Autovía del Noroeste, el gobierno que ha multiplicado la flota de ambulancias, que ha construido y seguirá construyendo consultorios, centros de salud, colegios e institutos. El gobierno de Ramón Bolívar del cárcel seguirá actuando con responsabilidad desde su compromiso con los más desfavorecidos. Más de ocho euros de cada diez presupuestados dedicados a políticas sociales. Como decía, y con esto termino, aquel famoso spot de un detergente. Busquen, comparen y si encuentran algo mejor, díganoslo. El reto ha sido claro, fulminante, tremendo. Luego, saquen ustedes un presupuesto alternativo. ¿Y qué es lo que nos hemos encontrado? Excusas, vagas y difusiones. Descalificaciones personales de quien dice respetar, de quien dice respetar, montando cirios que no tienen ninguna explicación para dar la excusa del mal pagador. Han salido aquí, han salido con su retaíla de no, y mientras que ustedes están en el no, en la mentira, en la falsedad y en la falta de propuestas y en la respuesta a nuestros retos, nosotros estamos por el futuro, por la ilusión y por conseguir cada vez una región mejor. Muchas gracias. Gracias.